Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de Facebook de Android o si no tendrás 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripción, corre, dale like ¡Suscríbete! Mucha gente mira mis videos y les gusta este tipo de contenido, pero no lo han picado ahí en el botoncito de suscribirse, así que chicos, si no están suscritos al canal, no olviden darle donde dice suscribirse Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les lleguen las próximas actualizaciones y novedades de Minecraft Edition, al igual que también aquí, cositas épicas que subimos al canal Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos que un nuevo ítem chicos, que básicamente les va a ayudar bastante chicos, como tener este nuevo ítem Y todo eso se los voy a explicar durante este video chicos, para tener este ítem básicamente, lo que necesitan chicos para desbloquearlo, básicamente para tenerlo en su Minecraft Edition Lo que necesitan lo que tienen que hacer, este es en la descripción de este video, dale donde dice descargar y ya que se lo descargan lo que tienen que hacer solamente Es una vez descargado se van a su administrador de archivos, los seleccionan, se les va a descargar los archivos, solamente los tocan los dos Y los dos se les van a instalar automáticamente, eliges el mundo donde quieres tener ese ítem, le das ahí las opciones esas, los activa los dos Y listo chicos, ya lo van a tener en su mundo, ya que lo tengan en su mundo chicos, solamente se ven acá las opciones de Minecraft Y van a encontrar este ítem chicos, como pueden ver, está súper extraño, o sea la verdad es una tremenda locura, miren este ítem bastante extraño Y vamos a decir Android, por aquí me puede servir este ítem, este ítem chicos básicamente, y o sea, una modalidad bastante buena de este ítem Desde que, donde tú tienes esta, se puede decir que es una enderpearl sin gravedad, ¿cómo una enderpearl sin gravedad? Porque si tú la tiras hacia ahí, o sea, hacia ahí se va a ir, o sea, no va a tener efecto de gravedad, o sea, miren, vamos a probarla chicos Vamos a tirar justamente ahí, tiramos la flecha y pum, ok, como pueden ver chicos, aparecemos justamente donde nosotros, pongamos la mira, se puede decir Ponemos la mira para allá y pum, o sea, como pueden ver, llegamos a la aldea, what the fuck, ni sabía que estaba la aldea aquí chicos Como pueden ver, la verdad es una tremenda locura, vamos con el aldeano, le apuntamos al aldeano y pum, a ver, ¿dónde no? Apúntenle bien, ok, what the fuck, casi, casi, casi el aldeano, que vamos a apuntar al aldeano, ahí, pum, oh, le pegué al aldeano Y pues como les digo chicos, la verdad es una herramienta bastante buena, porque de repente, o sea, queremos llegar a algo muy lejos O simplemente necesitamos que la enderpearl, o sea, es una distancia bastante larga, y necesitamos que la enderpearl no tenga caída Pues esto la verdad está súper genial, y esta enderpearl chicos, llegada súper más lejos que una enderpearl normal, lo cual estaba... Como les digo chicos, la verdad es que les va a servir bastante esto, así que chicos, ya saben que el link descarga, se los dejaré, les duchan también todos los créditos Un saludo a PloyChinNinjaMCP chicos, que fue el creador de este addon chicos, que básicamente les dejaré su tutor en la descripción chicos, para que lo vayan y lo apoyen Es un creador, habla inglés, que la verdad está súper genial chicos, que hagan estos archivos y estas... Y pues la verdad está súper padre el que hagan estos tipos de cosas en Minecraft Edition Así que pues nada chicos, como les digo, todo está en la descripción, ya saben chicos, dejen su like para seguirte viendo más cosas en Minecraft Edition No olvides suscribirte, y pues nada chicos, yo me despido, cuídense mucho, y... Adiós, wey, jeje, what the fuck apareció acá Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte, y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video Hey tú, no olvides seguirme en Twitter, y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition